Con el patrocinio de Barrios Unidos de Quibdó Más de 100.000 afiliados Ustedes y nosotros, unidos en una sola familia ARS, Barrios Unidos de Quibdó Presentamos las noticias de Telecaribe Esta es nuestra imagen del día Todo parece indicar que poco efecto han tenido los anuncios de control, patrullaje y persecución Contra las bandas criminales hechos por las autoridades A raíz del irregular toque de queda de esas organizaciones delictivas En buena parte de los departamentos del Magdalena, Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar Ese hecho que movilizó al presidente de la República hacia la ciudad de Santa Marta Para dirigir un consejo de seguridad en el que se tomaron medidas Cuyos efectos no se notan aún Mantiene todavía en vilo a gran parte de la población de esos entes territoriales Por la reconocida ferocidad de las amenazantes Bacrim No hay que pasar por alto que el aparato militar y de seguridad del Estado Ha combatido a esas organizaciones criminales al servicio del narcotráfico Y muestra de ello son las capturas y el haber dado de baja a varios de sus cabecillas Entre ellos alias Giovanni Por cuya eliminación las Bacrim procedieron a lanzar la absurda jornada de retaliación De ayer y hoy contra la población civil Es por ello que hoy, ante la reacción de las autoridades Lo sensato sería una acción decidida de la ciudadanía Retomando sus actividades y denunciando a los autores de las amenazas Aunque para ello, como en el cuento del círculo Los organismos de seguridad deberán brindar la seguridad permanente a los ciudadanos Con la certeza de que solamente así se combatirá con éxito a esos grupos delictivos Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6yomedio30delecaribe.com Vamos con nuestros titulares, comenzamos Consejo de Seguridad en Santa Marta tomó decisiones consideradas Claves contra las bandas criminales El presidente de la república sentenció que los jefes de las Bacrim tienen dos alternativas Una celda o una tumba Comandante de la policía de Sucre asegura que los controles de las autoridades Frenaron el paro armado de las Bacrim en La Mojana El reporte en las horas de la tarde fue de normalidad Danificados por carrobomba en Maicao reclaman ayuda del estado Luego de la explosión que destruyó sus viviendas y enseres Han sido abandonados a su suerte Y en deportes, Racing confirma que Teófilo sigue en la academia Y en las noticias del entretenimiento Mañana será la primera fase eliminatoria Para escoger la nueva presentadora de entretenimiento Detalles en segundos los espero El presidente de la república Juan Manuel Santos presidió hoy un consejo de seguridad en Santa Marta El jefe de estado anunció decisiones drásticas contra las Bacrim El gobierno nacional en un enérgico pronunciamiento del presidente de la república Juan Manuel Santos anunció que desmantelará las bandas criminales Que ayer y hoy sembraron el terror y la zozobra en la ciudad de Santa Marta Que cerró el comercio y paralizó el transporte urbano La respuesta del gobierno y de la sociedad ante esos criminales es muy sencilla Esto lo único que merece es romperlo Romperlo A los colombianos no los va a intimidar nadie El presidente hizo una severa advertencia en el sector del mercado público Lugar que visitó en compañía de los altos mandos militares Por el hermano de este alias Giovanni Un tal alias Otoniel La recompensa para quien nos dé información Que lleve a su captura Va a ser hasta 2 mil millones de pesos Y aquí en el Magdalena en Santa Marta Hay un tal alias Belisario Que opera Y que fue el responsable De repartir todos estos panfletos A quien nos dé información sobre Este alias Belisario Vamos a ofrecer Hasta 200 millones de pesos Durante todo el día Se han venido Realizando capturas Se han venido haciendo allanamientos Aquí en Santa Marta Se capturaron a los Tres individuos que están debajo De tal alias Belisario Creación de la policía metropolitana Aumento de la unidad de policía En 360 efectivos para Santa Marta 60 fiscales Antiextorsión y microtráfico de drogas Y 10 investigadores adicionales Para el Caribe Anunció el presidente de la república En su disertación Y en Sucre también hubo un consejo De seguridad por el par armado De la Bacrim En ese departamento La acción de las autoridades Garantizó la normalidad Tal como lo afirmó El comandante de policía ¿Qué fue lo que pasó en Guaranda? En Guaranda En las horas de la mañana Estamos hablando de 5 de la mañana Aparecieron dos panfletos En el puerto Donde invitaban A los transportadores De lanchas A no circular Por el río Mandalena Y el río San Jorge Inmediatamente Se convocó Un consejo de seguridad Se tomaron medidas Se dio total garantía Algunos prefirieron No salir a trabajar Otros lo hicieron Hubo un tránsito Y movilidades de Maganguea Hasta los tres municipios Que tenemos en La Mojana Y la situación Se controló totalmente En las horas de la noche Y en el Atlántico A pesar de que no hubo paro armado Las autoridades Anunciaron medidas Gobernación y Alcaldía Preparan acciones preventivas Conjuntas Ante la situación Del paro armado En algunas zonas De la región Caribe El gobernador del Atlántico José Antonio Segebre Dijo estar en contra De estos hechos Y asegura Que su compromiso Es combatir el delito En el Atlántico Lograr que los ciudadanos En el departamento Del Atlántico Puedan tener una vida tranquila Vamos a trabajar Día y noche En ese tema Asimismo Segebre Habló de una estrategia Conjunta con el distrito De Barranquilla Buscar apoyo tecnológico Y fortalecimiento Y capacitación De las autoridades Preocupaciones Más que recomendaciones Sobre algunos sectores Como Soledad Malambo En donde hay que Trabajar más En el tema De formación ciudadana De acompañamiento A la ciudadanía Ornega Nieto En las noticias Y en otros temas Un muerto Dos heridos Dos y tres desaparecidos Dejó una explosión A bordo de un barco En cercanías de San Andrés La embarcación accidentada Cubrió la ruta Entre San Andrés Y Providencia Un muerto Cuatro desaparecidos Y dos heridos Dejó una explosión Y posterior incendio De una embarcación Que se movía en aguas De la isla de San Andrés En el Caribe colombiano A esta hora Miembros de la Armada Nacional Y la Fuerza Aérea Colombiana Continúan con la búsqueda De los cuatro tripulantes De la motonave Miss Isabel Que se vieron obligados A lanzarse al mar Dos de ellos Lograron llegar nadando A la isla Y dar aviso A las autoridades Cercanas de lo sucedido De inmediato Fueron trasladados Al hospital público Del archipiélago Donde son atendidos Las causas de la explosión Aún son desconocidas En mucha atención Conjunto residencial Los Robles Un mejor modo de vivir Vivienda desde tan solo 52 millones 500 mil pesos Con tres alcobas Y estudios Sala comedor Cocina Dos baños Y patio Ubicada a escasos metros De la circunvalar Sobre el boulevard Iglesia de San Pancracio Los Robles Visite ya mismo La casa modelo Iniciamos ventas Tercera y cuarta etapa Construye y vende Malle y asociados Limitada Y con incertidumbre Y preocupación Los danificados Por la explosión De un carrobomba En Maicao Reclaman atención Del gobierno Según los afectados Han sido abandonados A su suerte Hace un mes Del atentado Del carrobomba En la estación De policía de Maicao Los vecinos Que fueron afectados Se quejan Porque no han tenido Respuesta alguna De las entidades Ya sea nacional Departamental O municipal Por los daños Ocurridos en sus viviendas Aquí ha venido Cruz Roja Ha venido Acción Social Ha venido Planeación Municipal Pero no nos han dicho Absolutamente nada Simplemente han venido A hacer un censo Instauraron un derecho De petición Para que le mandaran Un perito Por parte de Planeación Municipal Como también A la personería Y nos contestaron Que no tenían O sea El personal Especializado Para realizar Este tipo De avalúos Desde Maicao La Guajira Les informó Carlos Bula Para la noticia De Telecaribe Un compromiso Con la verdad Y en Soledad Atlántico Crece el número De muertes A manos de sicarios En lo que va del año Tres personas Han sido asesinadas En ese municipio El municipio de Soledad Se despertó Con un nuevo asesinato A manos de sicarios Aumentando A tres Muertes violentas En este municipio Ocurrías En menos de 12 horas Promediando A las 5 de la mañana De hoy Fallado muerto En un sector Enmontado Del barrio La Fe El cuerpo De Carlos Enrique Varela Linero De 26 años Oriundo De Aracataca Magdalena Con dos impactos De bala En la cabeza Miembros Del cuerpo técnico Del CTI Inspeccionaron El cadáver Que registraba Dos impactos De bala En la cabeza Estamos en las Indagaciones Y averiguaciones Preliminares Del caso Asimismo Trascurridas Más de 15 horas Desde el asesinato A sangre fría Del conductor De taxi Sergio Antonio Acosta Gutiérrez De 34 años El cual no se tiene En pistas claras El comandante operativo De la policía El coronel Gonzalo Carrero Ofreció una recompensa Para dar con los autores Materiales E intelectuales De este crimen Decir que estamos Ofreciendo una recompensa Hasta de 5 millones De pesos A quien nos dé Información Oportuna Que conduzca A la captura Individualización Y judicialización De los responsables Y un mensaje Más para ustedes Conjunto Residencia Los Robles Su mejor modo De vivir Vivienda Desde tan solo 52 millones 500 mil pesos Con tres arcobas Y estudio Sal a comedor Cocina Dos baños Y patio Ubicada a escasos metros De la circunvalar Sobre el boulevard Iglesia de San Pancracio Los Robles Visite ya mismo La casa modelo Iniciamos ventas Tercera y cuarta etapa Construye y vende Maya y asociados Limitada En Barranquilla Se cumplió El primer operativo Del 2012 Contra el microtráfico De drogas La policía reportó Importantes incautaciones Y capturas 9 personas capturadas Y 12 mil dosis De cocaína Y marihuana Listas para su distribución En los expendios De droga Del centro y sur De la ciudad Fueron incautados Por la policía En operativos Realizados en cinco Allanamientos En el barrio La Paz Al sur de Barranquilla Y sectores marginados En soledad Como Villa Carmen Y primero de mayo Grupos especializados De la SIGIN En coordinación Con la fiscalía Realizaron el ingreso A varias de las viviendas Identificadas Como los principales Centros de acopios Estas estructuras Dedicadas al microtráfico De drogas En la ciudad 6 y 43 minutos La asamblea de Sucre Eligió Nuevo contralor Para ese departamento El nuevo contralor Anunció Vigilancia especial En los proyectos De corte social El elegido contralor Departamental Jaime Muñoz Fortich Manifestó Que su labor Consistirá En cuidar Los recursos Que llegan a Sucre Por el sistema General de participación Regalía Sanimiento básico Educación Y todos aquellos Recursos Públicos Para que se hagan Una correcta La inversión Y no vayan a parar A los bolsillos De los corruptos Les quiero decir Que adquiero Un compromiso De cuidar Los pesitos Públicos Que allí Donde haya El último peso Para el SIGBEN 1 Y el SIGBEN 2 Y los más pobres Ahí va a llegar A la Contraloría General Del Departamento Fue elegido ayer Por unanimidad A través del voto público Por los diputados De la Asamblea Departamental De Sucre Alexander Marilón Márquez Las noticias También el Consejo De Barranquilla Eligió hoy Nuevo Contralor Y Personero Distrital La decisión Se cumplió En el marco De precisos Acuerdos Políticos El Consejo De Barranquilla Escogió hoy A Ernesto Rafael Arisa Como nuevo Contralor Del Distrito A Jaime San Juan Pugliese Como Personero De la Ciudad El respaldo Hacia esos funcionarios Fue total Tienen que cumplirle A esta ciudad Tanto en el caso De la Personería Ser enfático Y estricto En garantizarle Los derechos A los ciudadanos Barranquilleros Y en el caso Del Contralor De cuidarle La Platica De esta ciudad Los nuevos funcionarios Declararon que tienen Una gran responsabilidad Y grandes proyectos Para con la ciudad De Barranquilla Tener en cuenta Los derechos fundamentales De toda la ciudadanía Poderla fortalecer Institucionalmente Y recuperar La confianza Ciudadana En este ente Ornella Nieto En las noticias Y en otros hechos Graves problemas Afronta la defensa Civil En el departamento Del Atlántico A la falta de equipos Se suma La escasez De recursos Para el pago Del personal Con recursos Propios Los voluntarios Que conforman La defensa Civil Mantienen Este organismo Que brinda Soporte Al departamento Del Atlántico En atención Y prevención De desastres Equipos De emergencia Obsoletos Vehículos Y motos Sin combustibles No les permite Cumplir su objetivo A cabalidad Al momento Nosotros no tenemos Recursos suficientes Para atender Las actividades Que puedan requerirse El mayor Jorge Fernández De la defensa Civil Busca por todos Los medios Las ayudas Económicas Que le permitan Solventar Las carencias Para socorrer A la ciudadanía Tal como lo hizo Esta mañana Al reunirse En la gobernación Con el secretario Del interior Jaime Verdugo Para poder definir Un apoyo En este sentido Y fortalecer Todas las actividades Operativas De la defensa De la defensa Civil Aquí resaltamos La labor Que hace la defensa Civil Pero si no tienen Las herramientas Suficientes O por lo menos Las necesarias Para socorrernos Encajaría perfectamente La frase Del Chapulín Colorado Ahora ¿Quién podrá Defendernos? Claudia Avendaño Las Noticias La Noticia La Noticia ¡Na, na, na!